y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de salen hill 2 vamos a continuar donde le dejamos el día de ayer y bueno es que aquí quiero pensar yo sinceramente que aquí me falta algo un objeto vale pues me equivoqué tenía que invertir los papeles las 207 es allá esta no tiene número supongo que está este foco es el que está en la fuente de la entrada ahorita que me estoy dando cuenta estoy es que está muy muy para acá ahí dice help sí pues ni lo voy a intentar o sea necesito dos combinaciones o sea para para que le hago la jalada yo también así que vamos no chinga ya grabé ya guardé otro lo malo es que no puedo borrar las partidas servicios de entrega de flores salen hill las flores perfectas para la ocasión ideal las más vendidas lirios crisantemos hortensias gardenias gladiolos no sé que sean los gladiolos claveles narcisos jacintos violetas rosas orquídeas y mucho más 20% de descuento en ramos de novia teléfono 1207 en ramos de novia en ramos de novia en ramos de novia en ramos de novia con picantes 채 Así... y cerrada. Se supone que tengo que entrar a esa habitación. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes saben que yo no gano nada rompiendo las teles, pero es algo que hemos venido haciendo desde que iniciamos la campaña, así que no me voy a detener ahora. A ver, metiéndome por ahí voy a acabar en la 207. Se me hace que antes de meterme ahí, porque se supone que es a donde tenemos que ir, me voy a salir y voy a ir a la 204 y a las otras que faltan. Voy a decir que me voy a atacar. ¡A la 207! 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 Ya, no te pares. Ah, no, era otro. Sinceramente pensé que era el mismo. Aquí no puedo entrar. Así. Ok. Qué raro. La habitación está completamente vacía. Es que, no sé. De momento, todas las habitaciones que he entrado, la que más cosa me da es la 201. Como está completamente vacía, no se me da cosa. Vamos a la 202. Pistola. Ok, esto no me gusta. Algo me dice que aquí van las frutas. Espejito, espejito, la más bella soy yo. Desgarra la piel que habito, revela la putrefacción. Le vela la putrefacción. Ah, ok. ¿Cómo? Ah, yo iba a decir con cuál lo roto, pero pues lo acabo de hacer. Creo que este... No, pensé que iba ahí. No, quiero que haga eso. entonces falta un vidrio lo voy a agarrar y algo va a pasar es que siento que cuando active esto me voy al otro mundo así que ahorita venimos te paraste hijo de todo cállate cuántas veces te tengo que matar para que te dejes de mover ahora sí acuérdate en la siguiente habitación hay cabrón a ti también ya te había matado si yo los había matado por qué vuelven abrila fusil o sea entré aquí para eso o sea no hay nada yo pensé que esto iba a ser lo importante bueno vamos a aprovechar o sea que lo importante es en la que estaba ahorita y ya efectivamente bueno ya sé que vamos en el capítulo si no me equivoco en el 22 les digo si no me equivoco aquí dice que llevo 20 horas no sé dónde saca que llevo 20 horas pero pues bueno no se vuelvan a parar a ver les puedo asegurar que esto me va a llevar al otro mundo pero aquí aquí antes de irme tengo una duda con lo que respecta a lo de la bueno es que aquí ni siquiera he entrado o sea ni siquiera he ido para allá arriba tampoco he ido al sótano les digo con temor a que esta cosa me mande al otro mundo y no haya checado bien este lugar me voy a regresar lo primero lo que quiero hacer es regresarme a la a la entrada para ver si para conseguir la bombilla que creo que se puede a ver si puedo puedo usarla conseguir la perdón y si no puedo pues ya me primero me voy al sótano del sótano este en dado caso de que no pueda avanzar mucho en el sótano pues me regreso a la a la esta zona de pues me voy al tercer piso y vemos que anda vale es que pues entiendan que como es la primera vez no no estoy no no confío mucho en irme a zonas sin revisarlas bien porque puede que me esté saltando cosas así que hasta me quitaron la otra manzana porque hay pendejo me tomé listo este porque ven que tenía dos manzanas me quitaron la otra solo por si acaso como voy al sótano y no sé que pueda haber en el sótano chequemos primero el baño bueno quería checar el baño pero no se puede puedo pasar para acá no está cerrado bueno bueno Nota para el personal No se olviden de limpiar la chimenea De la sala de conferencias Ok, a ver Sala de conferencias Donde está la sala de conferencias Área de empleados, restaurante Lavadero, vestíbulo, caja musical Ascensor Desde el segundo piso Únicamente me falta entonces ya checar Lo que es el ala 214 215 16 y 17 La sala de conferencias Esa es el tercer piso Y ya no puedo pasar aquí Pues aquí me están mandando Al tercer piso Gente tona No, no, no. Es que pensé que podía subir por el otro lado, por eso... Pues ya guarda aquí de nuevo. Genial. Quiero subir y está bloqueado. Entonces, por la puerta de... por la otra ala. Sala de conferencias. 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 Mejor pasen por la habitación 107. Les dejo la llave. Uno de los huéspedes hizo un desastre. Habitación 107, a ver. Es que dale con el pinche cable, eh. Eso es lo único que me harta... De cuando no los cargo. No. 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 las diapositivas, veamos que hay acá ah ahí hay uno de los estos muñecos que van en la caja musical de allá abajo bueno necesito la llave y supongo que necesito ir a la habitación 107 para conseguir la llave o lo que sea que abre esto pero antes pues vamos a checar toda esta ala ah Esperemos a que se disuelva. Ok, aquí las habitaciones están como que protegidas por plástico, cerrado, cerrado. ¿Dónde me lleva? Ah, ya, ya, ya vi. Las 206 no se abren. ¡Qué cabrón! Acá no se puede abrir. Balas de pistola. Creo que yo ya les había comentado que yo podría tener muchas mascotas, pero pájaros, ¿no? Es que no sé, tener pájaros se me hace algo demasiado cruel. Por eso les digo, yo entiendo que alguien tenga un perro, un gato, pero un pájaro, güey, esos animales están para que sean libres. O sea, y tenerlos en una jaula se me hace demasiado, pero demasiado cruel. Ok, ahí hay otro libro. Supongo que puedo brincar, pero antes de hacer eso vamos a checar. Aquí ya no me falta la 215. Así, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Esto ya me va a permitir abrir la puerta, sí. Pero nada más Aquí no tengo nada que hacer Más que irme a lo de la ¿Qué es eso de la 201? Pues así se que el espejo Pero en la 201, ¿por qué me aparece Ese símbolo de admiración que había ahí? A ver, ahorita vamos No me acuerdo que había Abrimos esta puerta Me quito tantito Ah, no, no me deja brincar Yo pensé que iba a brincar James Pero no Ok, cayó Y en teoría Debió de haber caído A Al restaurante de Lakeshore Ahorita vamos al restaurante A ver, de aquí Pues sí, puedo hacer el viaje Desde aquí A ver, aguanten Y ya no tengo que No, es que también Tengo que regresar allá arriba Porque ya ven que estaba revisando Las Las habita Bueno, las secciones Y ahí ya dejé varias cosas O sea, nada más chequé Lo que fue la 319 Me falta irme A lo de la 311 Hasta la 303 Así que vamos a intentar ir para allá Que lo más seguro es que Para ir a ese lado El juego me va a decir Híjole joven ¿Qué cree que no puede ir por acá? Hay pendejo Porque esta parte Ya la revisamos Ah, no es que aquí Está cerrado Esa parte No me va a dejar pasar No me va a dejar pasar Todo por no fijarme antes. Eso me pasa por no fijarme antes de entrar. Y con esto consigo el foco. No, 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 no. algunos de ustedes me dirán ¿por qué no corres aquí? no me conviene, perdón, pero no me siento seguro corriendo me siento más seguro yendo caminando que corriendo en este juego bueno, en esta parte sí como ya sé que no me van a atacar ni nada ahorita ya empezaron a pedir la calaverita así que dejen, cierro rápido, cierro mi ventana les juro gente que cada vez que veo los perritos de mi hija me dan una ternura pero ternura guardemos otra vez ahora vamos por ese foco ¿qué pasa chiquilla? ¿me necesitas algo hija? a ver, espérenme espérenme es que no sé si quiere algo no, perdón es que se levantó y vino para acá conmigo pues dije a lo mejor que ir al baño le voy a abrir la puerta pero no, o sea se paseó un poquito por el cuarto y se regresó a su casa y se regresó a su casa con sus chiquillos el grandote del oeste el grandote del oeste sucumbió a la tentación del anzuelo no lo pudo resistir bueno, ahí está el foco aquí también lo voy a aprovechar para checar lo de la puerta de este lado porque ya ven que era una de las fotos que estaban en esa habitación pero esta no se puede abrir bueno, a ver vamos a checar lo del foco y también podría ir a la habitación vamos a ir a la habitación 107 y de ahí nos pasamos a lo del foco así que primero que nada guardemos otra vez no mames o sea, espero que en una actualización le metan la oportunidad de que borres partidas porque créanme que no quería crear otra me equivoqué le había dado para abajo pero el juego como que dijo híjole, como que no la apretaste bien y pues vamos a crear otro otro este otro otra granura de guardado al fondo tú no te rindes ¿verdad, padre? ah, genial ahora dos ya, ya, dejen de parar ching... madre madre Nota al personal y ya que están barran las hojas secas del jardín Después pueden regresar a limpiar la chimenea Más les vale que no los encuentre perdiendo el tiempo Así Más les vale que no los encuentres Más les vale que no los encuentres ¿Y la enfermera? Según yo vi que la enfermera se vino para acá Digo, qué bueno que no se me juntó junto con estos dos güeyes Pero podría jugar aquí vi a la enfermera ¿Qué? ¡Gracias! ¿Y la enfermera? ¿Dónde carajo se fue? ¿Llave de qué? De la chimenea Aquí sin problemas podría ser un... ¿Dónde se fue la enfermera? Yo vi perfectamente que se vino para acá y de repente desapareció ¿Uy qué es este acá? ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias! O sea, viendo el lugar Obviamente sin todo esto tan tétrico Como se ve, o sea, sería un buen lugar Para casarte, sin problema Un hotel En un lago No sé Si me preguntan Si me Les digo, si me preguntan a mí Yo si me casaría aquí Hola Deja de hacerte la payasa Bueno, tengo la llave de la chimenea Así que sería Volvernos a subir Hasta acá arriba Y conseguir la primera de estas figuras Pásate corriendo Por si estos dos ojetes Desde siempre se volvieron a parar También Aquí tengo que entrar Porque ya ven que Tire un libro Al menos de momento El juego no me permite Ingresar a la A la florería Ah, no, pendejo Es acá Espero no ser el único Al que cometió muchos Errores Y acabó grabando Demasiadas veces Pero bueno Según yo Aquí abajo Ya terminamos Ya solo Ah, no Que tenía que ir al restaurante Es que sí Pues aprovechando Que ya estoy aquí Ah, no Pensé que era en la florería Pero es aquí ¿Esto qué es? ¿Abre latas? Vale Lo Se puede combinar Con Con otra cosa Supongo que con alguna lata Que nos encontremos En algún otro momento Pero ¿Esto, pero? ¿Esto, pero? Bueno Pues tenemos Abre latas Ahora vamos A lo del foco De lo del foco Nos vamos Al ¿Cómo se llama? A la chimenea A ver Déjenme quito Por si llega a ver Que no creo Alguna cinemática A ver ¿Quieres un foco? Ahí está tu foco No, pues parece que no Yo pensé que el foco Era para esto O sea Ahí se ve claramente Que es un foco Pero no No me dejó usarlo Y de veras La fantasía está jalada Todavía no la encuentro Vale, pues vámonos Vale, pues vámonos A la chimenea Créeme enfermera Que agradezco Un buen Que no te pares Ahora que va a venir Que acabo de llamar God damn it Aracochingados Aracochingados No I No 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que son más ¿Cuántas balas me quedó? Bueno, ahorita sí no sé cuántas balas de rifle traía Pero bueno, las de rifle son precisamente para los buses Y este era un bus Hubiera preferido que fueran balas de rifle Pero pues bueno Y esto me va a llevar a la habitación 317 Gracias Vale, no puedo abrir esta cosa What the fuck ¿Qué carajos pasó aquí? Ahí está, la lata de pintura No voy a cagar Lata de pintura ¿Y para qué me sirve la lata de pintura abierta? ¿Combinada con el foco? ¡Namá! Neta Bueno Se me hace una jalada Pero órale va Te la compro Órale Te voy a comprar tu idea Una vez que estoy en el tercer piso Lo que más me conviene es regresarme acá Esperando que no me aparezca algo Por favor no separe nadie Pues con esto terminamos hoy A ver, ahí está el pinche foco rojo Did one Did one, perdón Yo one A ver Did Done La llave del elevador Vale, entonces lo dejamos aquí el día de hoy gente Si es que les repito con lo que respecta al espejo No me quiero ir porque siento que ahí Es lo que me va a llevar al otro lado Me puede llevar al otro lado Al hotel del otro mundo ¿Saben? Por eso dije no, sabes que eso sí lo vamos a hacer Pero después ahorita Sinceramente no me atreví a meterme Aquí pues todavía nos queda pendiente Lo que está en la 201 Que ahí me apareció un signo de admiración Que no sé qué sea No me acuerdo qué había ahí Bueno Eso es lo principal Según yo ya avanzamos bien Pues ya tengo la llave del ascensor de empleados Así que pues Es cosa de ir a explorar para allá De aquí quiero pensar que ya revisé todo Ya no hay nada que tenga que Por lo que regresar Al menos a la parte de acá afuera Del vestíbulo tengo una caja Me faltan otras tres De aquí pues ya checamos todo O sea ya fuimos a la 107 Ya checamos ahí No nos falta nada Lo único que nos podría faltar Es entrar al área de empleados Que ahí se está cerrada Que ya ven que de momento No hay forma de ingresar ahí Tienda de regalos Registro Ok De este lado De la 200 Que es donde estamos ahorita Repito Nos falta checarlo De la 201 Que yo creo que con eso Empezamos el día de mañana Y vemos qué es lo que hay ahí Luego vamos ahí Donde está lo del ascensor de empleados Que está el circulito Y ahí Ahí enfrente El tercer piso Únicamente Creo Creo Que únicamente Ya nos falta Lo que es La Todas las habitaciones De la 315 Hasta la 301 Que está hasta acá abajo Que la La 212 Es a la que queremos venir Que supongo yo Que el ascensor Ahí me va a dar el acceso A partir de la 315 Por eso está Ahí la De elevado De ascensor Así que pues bueno Pues no sé gente O sea Les digo Antes de meterme al espejo Porque No sé O sea Siento que algo Algo va Según yo El espejo Me va a mandar Al otro mundo Así que Por eso no me he querido Meter ahí todavía Aparte de que Lo más seguro Es que Lo que voy a conseguir Acá Casi 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 Estoy seguro Que en el mundo Normal Digamos este Va a estar Dos De las Estas Cosas Muñecas De la caja Musical Ya conseguimos Una Me falta Otra Que casi Casi Estoy seguro Que es la que voy A conseguir En este lado Y después Voy a tener Que ir Al otro mundo A conseguir Las otras Dos cajas Musicales Que me faltan Lo más seguro Así que pues bueno Entonces Voy a guardar Y los dejo Aquí Ya ahorita Pues Voy a Ahorita Ya no me va a dar Tiempo De grabar Los videos De De Como se llama De Call of Duty Lo más seguro Es que no les habré Subido video El día viernes Lo más seguro ¿Por qué? Porque pues este Esto lo estoy grabando El jueves Y ahorita Me voy a ir A jugar Con mis amigos Así que voy a intentar Grabar El mañana Viernes En la mañana ¿Para qué? Para Para que yo haga Me ponga a hacer Lo que hago En las tardes Este Y Y ya este El sábado Pues ya regreso Yo a grabar esto No sé si ya Para acabarlo Que lo dudo O sea No sé cuánto me falte Para esto Pero si grabo Mis tres videos Que normalmente grabo Dudo mucho Que Que este Que acabe El juego En la siguiente Lo más seguro Es que si lo acabo Lo voy a acabar Hasta el martes Pero pues bueno Gente Espero que os haya gustado El capítulo Del día de hoy La neta Si me gustó No esperaba Que me tocara Ahí un boss En lo de La chimenea Pero bueno Si va a ser así Para todos Entonces cada vez Que me encuentre Una de las Estas Figuras De la caja musical Me voy a enfrentar A un boss Digo ahí mínimo Fue uno No espero Que no me vayan A seguir con la jalada De que me van Aumentando Los Los bosses Pero bueno Ya saben gente Que si les gustó Este video Regábanme Me like Compartar Video Síganme En redes sociales Les digo Perdón por no haberle subido El día de ayer La campaña Capítulo de la campaña De carlos Dulti Pero espero que entiendan Que ahorita Mi prioridad Es silent hill O sea Tanto ya lo quiero acabar Porque me gusta jugarlo Pese a que me la paso muy mal Me gusta jugarlo Y otra Porque pues ya Por ejemplo El life is strange Ya lo pedí Y me llega Si este capítulo Si no me equivoco Lo están viendo El sábado Se supone Que el juego Me estaría llegando El Life is strange De hecho ya me lo enviaron Y según esto Me llega El domingo O sea Si mañana Se supone Que mañana Me estaría llegando Bueno Quien sabe Porque luego Me dicen Te llega el domingo Y normalmente A mi me llega El sábado O sea Siempre me llega Como que un día antes A no ser Que lo esté comprando El lanzamiento Ahí si Me lo envían O el mero día O ya ven Que como en el caso De salen hill Me lo envían Un día después Pero según esto Ya me enviaron El life is strange Así que En parte Necesito acabar Ya sea Alan Alan wake Este salen hill O call of duty Para poder empezar A subir ya Life is strange Double Double Que Explore Explosion No me acuerdo Que es doble algo Así que pues bueno Espero que os haya gustado El capítulo Del día de hoy Gente Si te gustó Regálame el like Comparte el video Síganme en redes sociales Y yo los estaré viendo El día de mañana Con otro capítulo más De la campaña De salen hill 2 Así que bueno gente Nos vemos Si te gustó el video No te olvides De suscribirte al canal Y si ya estás suscrito No te olvides De picarle a la campanita De notificaciones Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo suba Un nuevo video